¿Qué es la litiasis biliar? La litiasis biliar es la formación de cálculos de piedras en la vesícula biliar. Se debe a una mala formación de bilis. La bilis debe tener sus componentes químicos equilibrados. Cuando se pierde este equilibrio, se forman primero arenillas, después lodo y después piedras, que se acumulan en la vesícula biliar. Pueden viajar a través de los conductos biliares, a través de los conductos pancreáticos. El síntoma principal es dolor. El dolor abdominal en el cuadrante superior derecho casi siempre después de una ingesta de grasas. La bilis normalmente sirve para la emulsificación de las grasas, de tal manera que nosotros al comer grasa, estimulamos nuestra vesícula biliar a eyacular la bilis al intestino para emulsificar esa grasa que comimos. Como esa bilis ya no es líquida, sino es lodosa o con piedras, una de las piedras se atora en el conducto y esto hace que distienda la vesícula biliar. Al distender la vesícula biliar se produce dolor, náusea, vómito. ¿Qué es la detección de la enfermedad? Inicialmente la detección de esta enfermedad es pensando en ella, con los síntomas que tiene el paciente, y corroborarla antes de cualquier procedimiento, corroborarla con un ultrasonido. El ultrasonido es una prueba no invasiva y es una prueba que tiene un alto grado de fidelidad. Nos va a decir si es la vesícula lo que está enferma, nos va a decir si es el conducto biliar donde está el lito, nos va a decir si existen complicaciones pancreáticas. El ultrasonido es indispensable para hacer el diagnóstico definitivo de litiasia biliar. El tratamiento consiste de acuerdo al sitio donde se detecten las piedras biliares. Si se detectan en la vesícula biliar, es necesario hacer la resección de la vesícula biliar. Si se detectan en el conducto biliar principal, se puede primero quitar la obstrucción biliar mediante endoscopía y después hacer la colesistectomía laparoscópica. Es algo del concepto de cirugía de mínima invasión asistida. Y si se detecta la obstrucción biliar en el conducto pancreático, hay que descomprimir el esfínter de ODI para liberar la compresión pancreática que también se hace con endoscopía y se completa el tratamiento con una cirugía laparoscópica de la vesícula biliar. ¡Gracias!